Vamos a salir de acá y vamos a hablar del tema del dengue. Recién lo comentábamos antes de ir a la pausa. Esta preocupación que hay con respecto al dengue. ¿Por qué? Porque crecen los casos. ¿Por qué? Porque crecen la cantidad de personas muertas. Hay colapso en algunas guardias. Está como el mito, no sé si es verdad, que llegás a un lugar y prácticamente desde la recepción te dicen, no, ¿sabés qué? Seguro que tenés dengue, volvete a tu casa. Esta duda con respecto a la vacunación. Si tiene sentido vacunar o no, si vacunar en este momento ayudaría a bajar esta epidemia. Vamos a hablar con Gabriel Batistela, que es subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Gabriel Horacio Cava, Cacay Equipo, ¿cómo estás? Buen día, Horacio Equipo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Primero, ¿cómo está el tema de atención? ¿Están colapsadas las guardias o se atiende con esfuerzo, pero se atiende? Sí, exactamente. Están tensionadas y es importante remarcar esto. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo que hicimos es desdoblar los circuitos. Para aquellas personas que van habitualmente a la guardia, que tienen, por ejemplo, un dolor de pecho o un boli-traumatismo, el circuito de guardia sigue igual y lo que generamos son consultorios de febriles para todas aquellas personas que consultan por fiebre, que en esta altura la mayoría de los que están consultando por fiebre tienen sospecha de dengue. Entonces diferenciamos para que estos dos circuitos puedan funcionar independientemente y que una urgencia de otro tipo no se enlentezca, dada la importante anuencia que hay en cuanto a la atención del dengue. Claro. Gabriel, ¿hay un test contra el dengue? Digamos, sí, como había el test contra el COVID, para saber si está uno enfermo de dengue. ¿Hay un test de sangre o tiene que ver con una lectura de características y de patologías o de diagnóstico que pueda hacer un médico? No, no, hay síntomas clínicos que sospechan dengue pero hay un test específico. Así como en el COVID hacíamos la PCR pero que era un hisopado, acá hay un test que también es de PCR que se hace por sangre y específicamente es para dengue y podemos hacer el diagnóstico con certeza. Bien. ¿Qué política tienen con respecto a vacunación? Mirá, es importante esta vacuna, este tema Horacio porque hay mucho que se habla. La vacuna es una vacuna reciente, fue aprobada por el ANMAT que es una institución muy prestigiosa y cuando se define para que pase al calendario como tenemos todo el resto de las vacunas todavía no cumplía con algunas características por eso no es de uso universal y lo que falta todavía que probablemente con el correr de los meses se puedan dilucidar estas preguntas que quedan por responder quizás para la próxima campaña en la Ciudad de Buenos Aires si todo esto va bien y se responden esas inquietudes que todavía quedan se podrá aplicar. Ahora en este sentido quizás para áreas endémicas la Ciudad de Buenos Aires no tiene todo el año dengue la Ciudad de Buenos Aires si bien nos estamos comportando mal con el planeta y somos una ciudad subtropical esto de dengue hace 10 años no hablábamos de dengue y ahora estamos hablando de dengue pero lo tenemos entre los meses de noviembre y fines de abril quizás para otras áreas endémicas como es el norte de nuestro país que tienen todo el año son otras condiciones pero bueno hay algunas todavía inquietudes que una vez resuelta y si se define aplicarla masivamente la aplicaremos masivamente y de todas maneras en esta altura de la epidemia dado que los mayores beneficios se obtienen después de 10 a 20 días de la segunda dosis ya en la Ciudad de Buenos Aires estaríamos tardíamente accionando. Gabriel yo te quería preguntar ¿hay lugares más propensos propensos en los que me puedo llegar a pegar dengue si salgo? por ejemplo mucha gente tiene miedo de ir a parques ir a los bosques de Palermo y dice mucho pasto mucho mosquito ¿es más fácil ahí? ¿o es otro el circuito justamente del dengue? ¿más en lugares más oscuros? ¿cerca de las casas? importantísima tu pregunta está lo legendario que si voy a Palermo o al parque Roca me contagio de dengue el mosquito del dengue es un mosquito domiciliario no vuela más de 50 metros a la redonda y si bueno ahora todos tenemos conocidos que tienen dengue si nosotros analizamos continuamente los mapas del dengue cuando hay un caso vamos y analizamos y seguramente alrededor hay varios casos porque se debe a un desorden ambiental el mosquito del dengue la hembra coloca sus huevos en pequeños lugares de reservorio de agua que están en los domicilios no están en las grandes extensiones o en el pasto necesita un borde liso como puede ser un platito debajo del potus si quieren bueno ayer estuvimos trabajando con el ministro en un barrio y entrábamos a las casas muy respetuosamente porque hubo casos y había una cegra tenía un potus con agua que le cambia el agua todos los días lo sacamos y tenía larvas digamos crece a nuestro alrededor o en nuestro domicilio o en nuestro trabajo y después de estos días de lluvia es la tarea importante ir a buscar esos pequeños reservorios hasta en una tapita de gaseosa se puede puede depositar la mosquita los huevos buen día Gabriel ¿cuáles son los signos de alerta? porque por ejemplo está bien puedo llegar a tener fiebre o demás ¿cuáles son los signos realmente que podría preocupar? porque entiendo que pasaría después de tener los primeros días de fiebre que empieza a complicarse por ahí un cuadro clínico así es así es porque los primeros síntomas que dan habitualmente es la temperatura la fiebre es lo más común y el dolor de cuerpo el dolor de cabeza un dolor detrás de los ojos eso es lo primero que aparece y las complicaciones generalmente aparecen cuando desciende esa temperatura y las complicaciones más importantes se deben a sangrados como este este virus afecta unas células que son las plaquetas que son las que nos ayudan a coagular cuando nos cortamos entonces al descender estas plaquetas la posibilidad de sangrados y es el signo de alarma más importante perder sangre por la nariz o por la boca en las encías o por la materia fecal es uno de los signos de alerta Gabriel está bajo la temperatura un poquito estos últimos días es una buena noticia para la ciudad de Buenos Aires con respecto al dengue o todavía no tiene que bajar aún más para que esto se vea reflejado en la baja del dengue así es Horacio todavía no porque va a seguir subiendo cuando la media baje de los 15 grados ahí ya vamos a estar más tranquilos todavía ahora en los próximos días va a subir evidentemente el ciclo del mosquito depende desproporcional la rapidez a la temperatura mientras más temperatura hay el ciclo del mosquito el huevo tarda menos en hacerse largo y la larva tarda menos en hacer mojito evidentemente es mejor que haya menos temperatura pero todavía no alcanza generalmente esto ocurre ya para mediados fines de abril Gabriel vuelvo en una pregunta que te hizo Maxi digamos ¿hay algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires con más presencia de dengue que otra? actualmente en todas las comunas hay dengue y estamos trabajando intensamente en lo que es el centro oeste de la ciudad que es la más comprometida en los barrios de Villa Crespo Paternal estamos trabajando intensamente porque tuvimos muchos casos pero hay ya casos en todas las comunas está distribuido en toda la ciudad claro claro así que mientras tanto hasta que baje la temperatura no queda otra que tener los cuidados que venimos contando desde acá vale la pena repetirlos descacharrar evitar que se acumule agua yo contaba hoy que no digamos no hace falta que haya mucha agua ni que se ponga verde ni que se ponga con verdín digamos con que haya agua quieta no porque uno dice agua estancada como vos dabas el ejemplo una tapita de agua dada vuelta eso es suficiente como para que se genere dengue mosquitos de dengue digamos exactamente y eso después de una lluvia el trabajo de hacer ese reordenamiento dentro de nuestras casas es importante y otra cosa importante en las rejillas aunque le echemos la bandina no mata ni la larva ni el huevo en las rejillas que pueden depositar los huevos lo más indicado es echar agua hirviendo con eso se elimina toda posibilidad de crecimiento del huevo bien Gabriel muchas gracias la última cosita que puede ser oracio por favor es muy importante muchas veces las personas a nuestros hospitales vienen de lejos o tienen que demorar en la atención es muy importante que durante ese tiempo bajen la temperatura por un lado con paracetamol y no tomar aspirina e hidratarse es totalmente distinta la evolución de una persona que tiene dengue hidratada que deshidratada entonces mientras se está esperando que la atiendan o al día siguiente que va a atenderse durante todo ese día que tome la mayor cantidad de líquido que pueda perdóname vienen de lejos la ciudad de Buenos Aires es grande pero no tanto por qué decís vienen de lejos y muchas veces muchas personas que vienen en la provincia de Buenos Aires vienen a atenderse a nuestros hospitales y toman colectivos o trenes y tienen su viaje bien bueno y hay que tener en cuenta que el mosquito de por sí no genera dengue lo que hace el mosquito es transmitir la enfermedad de una persona a la otra o sea que hay que tener el cuidado de tratar de a ver ya estás contagiado lo que tienes que tratar de evitar es que te pique un mosquito para que contagie a otra persona exactamente eso es muy importante la enfermedad no se transmite de persona a persona la enfermedad se transmite cuando una persona tiene dengue tiene el virus en la sangre entonces lo pica la mosquita la hembra se lleva ese virus al mosquito y después cuando pica otra persona ahí le contagia el dengue entonces la persona que tiene dengue le recomendamos quedarse en reposo por supuesto porque no no la pasa bien digamos es una enfermedad molesta y utiliza repelentes y hacer todas las medidas posibles para que no le pique un mosquito no tener mosquitos en donde esté haciendo su reposo bien clarísimo Gabriel gracias por toda esta información gracias a vos Horacio hasta la próxima muchísimas gracias gracias a Gabriel Batistela que es subsecretario del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires